Muchas gracias, Paul, por tu amabilísima introducción y también al Global Forum of Communities Discriminated on Work and Descent por invitarme a formar parte de esta reunión. Reconozco a todos los panelistas y me alegra mucho tenerles aquí, porque yo a estas reuniones, además de hacer una intervención inicial, es aprender. Y la única manera de aprender es escucharles a ustedes, que son los que tienen la experiencia en estos temas. Y una bienvenida muy, muy especial al experto internacional independiente de Mali, el señor Tim, que nos acompaña hoy. Todos estamos de acuerdo, yo estoy segura, en que el agua es nuestro recurso más preciado. El acceso a agua potable y el acceso al saneamiento, junto con la gestión de cada país, de los recursos hídricos y de los ecosistemas, son absolutamente esenciales a la hora de hablar de la salud humana, de la salud de las personas, sin distinción, de la sostenibilidad ambiental y de la prosperidad económica, de tal forma que esto es así, de tal forma que no es posible, en mi opinión, un desarrollo sostenible de los países y las sociedades, ni una paz duradera en el mundo sin acceso al agua potable y al saneamiento. Este es un hecho que yo califico incontrovertible, incontestable y que nos obliga a que reflexionemos sobre las lecciones aprendidas en esta materia desde que empezó el COVID-19. Con anterioridad a la pandemia, nuestras comunidades ya hacían frente, y todos lo sabemos, a grandes desafíos. No es una novedad que había escasez y contaminación del agua anterior a la pandemia, había inundaciones y sequías que se han visto además agravadas por el impacto negativo del cambio climático, y tampoco es una sorpresa ver cómo antes de esta pandemia había un incremento de sed en el mundo, de agua potable que beber. En el 2050, la demanda de agua podría aumentar en 30% si la población mundial crece como se espera en aproximadamente 2.000 millones de habitantes. Estas son cifras que nos tienen que hacer reflexionar, y más aún en esta época COVID o post-COVID, en la que hemos podido constatar todos nosotros que hemos tenido que observar las medidas sanitarias para prevenir el COVID, hemos constatado la importancia del acceso al agua y al saneamiento para evitar la propagación de la infección. Sin duda, en COVID-19 el agua ha sido un elemento central en la lucha de los gobiernos nacionales, regionales y locales contra el virus. Es verdad lo que mencionaba Paul, España junto con Alemania aboga desde hace muchos años por los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, dos derechos humanos complementarios pero separados. Desde 2006 estos derechos constituyen una de las prioridades de la política exterior española. Así, en el 2015, para aquellos que no lo sepan, y a iniciativa de España y Alemania, la Asamblea General adoptó la resolución 70 barra 169, que reconoce estos derechos humanos al agua potable y al saneamiento como derechos separados pero interrelacionados. Esta separación en los derechos permitió una definición más clara de lo que cada derecho humano implica de forma autónoma, sin dejar por ello manifestar la evidente relación que existe entre uno y otro. Separar estos derechos ayudó también a que el derecho humano al saneamiento recibiera mayor atención y saliera del tradicional olvido en el que había caído por diferentes razones. En 2015 España y Alemania presentaron sucesivas resoluciones, no solo en la Asamblea General, sino también en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Y en 2018, en este Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, presentamos una última resolución que pretendía ir consolidando el contenido de estos derechos. Hemos continuado, como bien decía Paul, esta labor a la que damos mucha prioridad también durante la pandemia. España junto a Alemania han recogido la importancia del derecho al agua y al saneamiento en la lucha contra el COVID, en la resolución sobre derechos humanos que trata esta materia y que recientemente ha sido aprobada en la tercera comisión. Este enfoque que hemos dado en esta resolución descansa en la convicción de que los derechos humanos al agua potable y al saneamiento son esenciales para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos y que dignifican la vida del ser humano sin mayores adjetivos, la vida de todos los seres humanos. Existen muchas formas interrelacionadas, muchas veces de discriminación, entre las cuales se encuentran las relacionadas con el trabajo y con la ascendencia. Formas de discriminación que afectan a las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y que abocan a la exclusión social, así como a la pérdida de la dignidad y afectan especialmente, muy especialmente, a las mujeres, que son la mitad de la población mundial. Para las personas que viven en estas comunidades, la falta de accesos a servicios adecuados de agua y saneamiento, incluida la higiene menstrual para mujeres y niñas, los lugares de trabajo, los centros de salud y los establecimientos públicos, imposibilitan su pleno disfrute de estos derechos. Esto es especialmente relevante en lo relativo al derecho a un nivel de vida adecuado y el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. La lucha por hacer realidad los derechos de agua y saneamiento ha tenido también reflejo en la cooperación española para el desarrollo, en todos los programas de cooperación española para el desarrollo y especialmente en el quinto plan director de la cooperación española. La muestra más significativa del compromiso de la cooperación española en este ámbito es, sin duda, el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, que fue creado en España en el año 2009. Este fondo ha contribuido a hacer efectivo el derecho humano al agua y al saneamiento en América Latina, movilizando un volumen total de 1.597 millones de euros en los últimos 12 años. Estamos convencidos en mi país de que la cooperación internacional en materia de agua contribuye a la estabilidad, a la paz y a la prevención de conflictos. Buenos ejemplos de que esto es así y de que buscamos este tipo de iniciativas son dos iniciativas en las que España participa desde hace muchos años y continúa participando. La primera, la Estrategia del Agua 5 más 5 para el Mediterráneo Occidental y la segunda de ellas, la Conferencia de Directores Iberoamericanos de Agua Iberoamericana, plataformas ambas de capacitación y de intercambio de experiencias en materia del agua con los distintos países que conforman estas dos iniciativas. Nuestro compromiso con la prevención y con la lucha contra la pobreza y la exclusión social para lograr una mayor cohesión social en los países y romper con el ciclo de transmisión generacional de la pobreza es un compromiso firme y continuo. Un compromiso en el que los derechos al agua y al saneamiento juegan un papel esencial. No quiero acabar mi intervención y mis palabras de inicio de este evento sin hacer un deseo. Y el deseo es que este evento de hoy no se quede solo en una oportunidad para reflexionar sobre los enormes desafíos que suponen la realización de los derechos humanos en el agua potable y en el saneamiento en época del COVID-19. Mi deseo es que todos tomemos conciencia de que en Naciones Unidas somos todos responsables y tenemos una responsabilidad conjunta en materia de asegurar que el agua potable que el agua potable y el saneamiento como sectores transversales que son para el desarrollo sostenible ocupen un papel central y primordial en la Agenda 2030. Sin acceso al agua potable y sin acceso al agua potable para el saneamiento no es posible un desarrollo sostenible ni tampoco una paz duradera. Muchas gracias. ¡Gracias!